Piel de gallina, fulbo, fulbo señoras y señores, esto es fulbo. Un solo sudamericano en la cancha, que tiene un solo sudamericano en el once ideal, que tiene un solo sudamericano que rinde en todos los partidos actualmente y es el ecuatoriano el señor Pervinio. Pervis Estupiñán, al que no le gusta que le diga Pervinio, bueno, lamento yo se lo voy a decir igual porque la verdad es que es un lateral izquierdo que juega como la característica de los brasileños, con calidad, con técnica y a su vez también reúne los requisitos de la guerra sudamericana de la que hablamos siempre. Ser aguerrido, ir siempre al choque, ir siempre hacia adelante y nunca achicarse y ante las adversidades levantarse mejor que nunca. Pervis actualmente, lo voy a tirar ahora una bomba, es uno de los mejores laterales de la Premier League y uno de los mejores laterales del mundo. Es de los más rendidores, me cuesta mucho encontrar una jugada en la que pierda un mano a mano, en la que lo pasen en velocidad, en la que le ganen la cuerda en la banda. La verdad actualmente creo que Pervis Estupiñán, se los digo en serio, para mí es uno de los mejores laterales del mundo y no tengo problema en decirlo y no me importa que me digan que agrando a un jugador porque la verdad es que Pervis demuestra dentro de la cancha lo que es. Así que simplemente eso y como siempre que hay partido del Brighton, ¿quién está ahí detrás? ¿Quién está? El señor Ronald Collante, un amigo de la casa que sube los blogs del Sudabrighton al instante. Lo viene siguiendo ya hace bastante tiempo y como siempre nosotros reaccionamos a algunos partidos, hay otros que quizás no lo hacemos. Pero en este caso lo vamos a hacer, vamos a arrancar desde donde arrancó el partido básicamente, pero Ronald Collante hace un blog completo, con previa, con todo. Así que los invito a que vayan a su canal que se los voy a dejar en el primer comentario fijado para que lo vayan a visitar. Y de paso se suscriben que tiene 13.700, siempre digo, para mí Ronald se merece mucho más y se merece también tener muchas más visitas. Así que vayan a suscribirse y síganlo de cerca porque es un gran canal. Dicho esto, vamos a arrancar y vamos a, a medida que vayan pasando los minutos, vamos a ir tirando estadística de parte del partido que hizo Pervis Estupiñán. Dicho esto, veamos play. Ahí está en pantalla, lo ven, el número 30 es Pervinio. Voy a dejar el volumen al máximo, así que voy a tratar de no hablar mucho, así se escucha también. Bueno, en el primer tiempo bastante sufrido creo yo. O sea, hubo errores defensivos como este, por ejemplo, que terminaron en gol. Nada que ver Pervis, o sea, no tiene nada que ver con esto Pervis. Pervis juega por la banda izquierda, bien allá, así que ni en las imágenes aparece. Pero bueno, la verdad defendió bastante mal el primer tiempo el Sudabrighton. Voy a bajar un poco igual, sí, un poco sí porque si no me aturde ya. Y de paso, ya que estamos, vamos a empezar a hablar un poco de las estadísticas. Porque fue un gran partido, como les digo, de Pervis. Que lo redondeó con una asistencia en el minuto 77, pero fue un gran partido en general. Es más, si me preguntan a mí quién fue la figura, yo les digo de Pervis Estupiñán. Me parece que, obviamente, mi toma está porque hizo dos goles, porque fue el goleador de la tarde. Pero la verdad es que Pervis es rendidor y siempre está ahí, entonces se merece estar en el podio. Así que vamos a una cosa, lo ponemos a mi toma como figura y viene Pervis después. Partidazo de Pervinio. A ver qué dice Ronald. Exactamente. Sí, el primer tiempo fue muy, pero muy apático por parte del Orayton. A ver Pervis. Te imaginas pasar ese bombazo, era un golazo. Y acá viene el gol, miren, Pervis. La suelta, centro viene ahora, que va al arco, y termina haciendo gol en contra. Ahora, entonces, dos asistencias vamos a darle. Dos asistencias vamos a darle. Yo le doy, esta también se la doy, porque el gol viene del centro que tiran. Entonces, creo yo que merece tener la asistencia a Pervinio. Vamos a darle dos asistencias el día de hoy. Y en total ya esta temporada estaría sumando, con estas dos, estaría sumando cuatro asistencias en cuestión de cinco partidos sobre seis posibles. O sea, un partido que no lo jugó, entonces cinco desde el arranque fueron. Y dio cuatro asistencias, es un promedio casi, y un gol, perdón. O sea, son un gol o asistencia por partido, es una locura. Siempre y cuando contemos esto como asistencia, yo se los digo. Para mí esto vale. Es un pase que después terminó un gol, así que sería injusto no dársela. Ahí está viendo el centro, mira. Víganle en contra, está bien. Me encanta el look de Ronald. Camisita, anteojito de sol, gorrita también. Uy, esa pasó cerca. Esta sí, sobre el final del primer tiempo fue esto. Bueno, terminó el primer tiempo. El que quiera ver lo que se ve en el entretiempo, lo puede ir a ver al canal de Ronald. Y vamos enseguida al segundo tiempo. Ahí está. Y ya arranca con un gol, eh. Qué golazo de mi toma. Es un auténtico golazo este. Cómo se vuelve loca la gente. Tremendo. Pervis en este gol participa, pero participa antes. O sea, no tira ningún centro, no hace nada en lo que es los metros finales. Pero sí participa en la jugada. Pero lo vuelvo a repetir, es gran estadística por parte de Pervis esta temporada. En cinco partidos, tres goles, una asistencia. Yo le doy cuatro asistencias, como les digo. Un promedio de 7.8 de valoración. Es una locura. Y el día de hoy, en los 90 minutos que completó, tuvo dos faltas cometidas, dos despejes, una intercepción, un remate al arco, un pase clave. 34 de 38 en pases, cuatro pases cerró nada más. Un pase de uno en largos, uno de uno en centros, que fue el que termina en gol. Es un... una locura. Es un señor partido por parte de Pervis. Y lo vuelvo a repetir, no hay participación sudamericana. En este caso, hoy estuvo Bonanote. Jugó 45 minutos. Entonces yo todavía a Bonanote no lo considero del once inicial. Por eso les digo que el único sudamericano que está hoy en día fijo en el Brighton es el señor Pervis. Enciso está lesionado. No hay mucho más para analizar. Habrá más alto, Ronald, por favor. Acá viene el gol, ¿no? Sí, creo que sí. Ahora le abren la pelota a Pervis. Y miren mi toma como ya se va metiendo en el área, ¿eh? Se va metiendo en el área, miren. Qué centro mete, mirá. Piel de gallina. Fulgo. Fulgo, señoras y señores. Esto es fulgo. Qué buen centro tira Pervis, loco. Espectacular. Espectacular. Se lo pone en la cabeza. Le dijo mi toma, cabecea nada más. Empújala. Un golazo, golazo del Brighton. Este fue el 3 a 1, minuto 77, como les digo. Ahí lo van a abrazar a Pervis porque saben que medio goles de él. Obviamente mi toma está pasando por un momento increíble. No sé cuánto tiempo más lo va a poder aguantar el Brighton. Como así tampoco sé cuánto tiempo más van a poder aguantar a Pervis. Porque son dos jugadores que tranquilamente en el receso que haya ahora en diciembre puede venir un club y decirte, mirá, me lo quiero llevar. Así que, no sé, yo la veo bastante complicada. Mirá qué centro mete. Y obviamente un golazo en mi toma, pero qué centro mete Pervinio, mirá. Qué locura. Y bueno, para el que quiera ver el final del partido, como les digo siempre, pueden ir a Canal de Ronald. Todavía quedan dos minutos por ver, así que lo pueden ir a disfrutar allá. Fíjense cómo son las cosas. Se fue McAllister. Se fue Moises Caicedo. Enciso está lesionado. Hugo Ananote entra cada tanto. Y quien sigue dando la cara y quien sigue levantando al Brighton y quien sigue también, quizás, con el equipo desarmado. Pero sigue yendo hacia adelante y sigue haciendo un temporadón. Es el señor Pervis Estupiñán. Es un jugador que siempre querés tener en tu equipo y que siempre rinde. Siempre está a la altura. Yo creo que, lo vuelvo a repetir, es un jugador para equipo grande, para equipo top de Europa. Y de no mediar ningún inconveniente, lo dice hoy Nostradamus Sudamérica, 24 de septiembre. De no mediar ningún inconveniente, en diciembre, para mí, Pervis Estupiñán o va a pasar al Liverpool o va a pasar al Chelsea. No sé por qué siento que uno de esos dos equipos lo va a comprar. Pero obviamente puede pasar que lo compre el Manchester United, no lo sé la verdad. Pero de no mediar ningún inconveniente, yo creo que tiene destino de equipo gigante. Dicho esto, Brighton está siendo un temporadón. 15 puntos sobre 18 posibles. 15 sobre 18 posibles. Está tercero. Está a 3 puntos del Manchester City. Está a 1 del Liverpool. O sea, Brighton está hoy en día mejor que el Chelsea, que gastó una fortuna en incorporaciones y que todavía no le encuentra la vuelta. Si quieren ir a ver el partido de Moisés Caicedo que tuvo hoy, que perdió nuevamente el Chelsea, lo dejo en el primer comentario fijado para que vayan a ver mi análisis. Y como no, nos veremos en el siguiente video, sudamericanos. Gracias por estar ahí. Los quiero mucho. Un abrazo a todos. Y ahora sí, chau chau.